soy yo de nuevo les quiero mostrar uno de los campsites o lugares para camping que encuentras acá en perth australia bueno aquí donde estamos está súper súper cool los lugares están marcados con un poste y tienen su letrerito ya sea el número o letra miren les muestro que donde estamos estamos en el campsite con letra l y bueno está súper privado todo rodeado de árboles tenemos nuestra área toda esta área es el área l entonces aquí es donde nos estacionamos aquí atrás hito ayunas unas mesas como para picnic y luego hay otros sites ya lo ven tenemos los baños y luego una cocina comunal la cocina comunal todos los sites son diferentes los más comunes son como de 30 dólares la noche estos son sin electricidad pero pues hay baños y hay este cocina y nosotros tenemos electricidad en la camioneta lo que es una súper ventaja así que tenemos todo lo que necesitamos ahí el refri y la comida las bebidas todo 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 tucho aquí en esta área de cocina bueno pueden encontrar sus barbecues aquí están estas son las barbecues son dos es de gas entonces miren dejen les muestro aquí ya ven entonces nada más aprietas el botón a ese mero y así la aprietas y ahí te esperas un ratito y ya está todo súper limpiecito tiene sus botellas de gas acá o sea es una una cocineta o cocina o que chenet como le dice súper sencilla súper básica pero hay espacio está limpia tiene todo lo que necesita este es lo que le llaman el hot plate o sea que como una parrilla y pues aquí se tiene el lavadero o fregadero para dejar todo limpiecito luego hay unas señales nada más recordándole a los visitantes que pues dejen todo limpio que no usen tanto la cómo se llama la madera los troncos que se encuentran aquí porque pues no dura como que para siempre así como compra tu maderita compra tu leña 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 que creen que los voy a llevar al baño vamos a meternos vamos por qué no conste que son de mujeres a ver que vemos nada no miren está súper sencillito sencillito vean está súper súper equis son dos o sea hasta el espejito bebé o sea tampoco crean que a astral es súper flash o sea no 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 está así y súper simple 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 bueno acá también tienen un baño así para personas con necesidades especiales y hasta los hombres bueno esos son los contenedores para basura así es o sea que aquí no vemos botes de basura de verdad aquí tienen esos esos skippings le llaman esos contenedores o sea de todos van tu basurita y órale les cuento que este parque es reserva natural ahí los voy a poner abajo en la descripción ahí les voy a dar los datos para que busquen en google maps y vean la la que enorme está este parque o esta reserva y todo estamos así bien súper rodeados de puro eucalipto o sea tuve que darme un break y ven ya me puse mi traje de baño porque chicos eso de estar camine camine para enseñarles pues oigan uno si uno si le da el calor no crean que aquí esté esto que les he enseñado así de ay o sea son así como unos cinco lugarcitos para que la gente esté ahí acampando no esto está grande y lo más padre es que son como secciones no sea entramos y aquí sólo hay uno dos tres somos cuatro lugares para acampar está súper tranquis así porque sólo son es como una familia ahí ocupan dos lugares luego uno está vacío y luego nosotros está súper relax y luego pues acá es el uno de los caminos entonces no hay nada allá hay otros lugares para acampar acá atrás como unos cinco más pero está sólo ya si vas a la área principal que es alrededor ahí se está lleno de familias y son les digo como unas al menos unos 50 lugares para acampar entonces el lugar está grande está muy padre en esta área no se permiten fogatas es no es común que se vea eso entonces te dicen así de nanana prohibido porque es un súper problema con los incendios cada verano y primavera y verano muchísimos incendios que a veces ya sabes se pierden casas y bueno de esas tres no entonces es muy prohibido es muy penado vas viendo en todos los lugares para acampar que estén unos te permiten en otros no es muy raro que se encuentre que te permitan puedes poner tu caravana o puedes poner tu camper van como la que traemos o puedes este traer tu carro y poner tu tienda de campaña y hasta caminé entre telarañas a ver si no me pica una de esas arañas australianas no creo que las plantas australianas son así de uff hermosas no entonces cuando estamos en primavera y el colorcito sea una flor normalmente cocina aquí aquí tenemos la estufita y todo pero pues aquí está la cocina así que vamos a probarla y ahí de una vez las muestro miren que para mí la cocina así como que no es muy fuerte pero pues lo que hago por ustedes verdad ahí va ok se dice que primero pongamos esto en alto o sea que oyes jesus jesus help me y luego bueno está y luego aprieto el botón y me tiene que a esta escucha ah 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 a ver es como una cocina común y corriente la verdad les había contado que aquí donde estamos no hay luz pues aquí en la cocina tampoco hay luz o sea que tengo que cocinar mientras 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 este está el sol afuera porque si no pues no va a haberse nada pero bueno ahí está chicos la cena una cena tempranona bueno son como las seis ya de hecho o sea que está bien cenamos vamos por una caminada nos sentamos y luego agoté y no sé por algo me traje unas tortillas que tal dice que de maíz de maíz blanco también chafonas pero bueno este pero pues peor es nada bueno y este los voy a calentar ya que esto esté listo cortar la carne las verduras pues ya están este si y esto bueno todo este lugar este es protegido cuidado y dan y lo mantienen lo que se le llaman los rangers este los que cuidan los parques de por acá es así que no me preocupo de que el gas este se va a acabar así son botellas grandes que si quiero hasta un pozolazo hago pero pues no sé listísimo miren les enseño o sea está bien que no me guste cocinar pero pues sí cocino o sea sale bueno y acá está mis tacos bien pinches ok voy a cenar bueno ahora sí ya vámonos por ahí este acá atrás igual se va a ver una camioneta a ver si es esa bueno pues esa camioneta es el ranger de aquí del parque o sea es la persona que va a revisar a cada uno de los de los lugares y este y te da tu boletito y te cobra entonces no es como que hay una oficina que tú vas y pagas no aquí tú llegas escoges tu lugar y ya este pues en las mañanas ya este señor pasa y te dice así vea pues ya vengo a cobrarte este cuántas personas son el precio de aquí es de 11 dólares por persona entonces yo tuve que pagar 22 dólares bueno ahorita estaba platicando brevemente con con la persona que cuida este lugar que lo supervisa y me contaba que ahorita el río está pues no tiene tanta agua mis a veces está llenísimo entonces ahorita lo ven y se ve súper padre pero pero pues al parecer no está como en otros en otras temporadas miren por acá se encuentra mucho pato que hay uno que está así está levantándose a ver si se alcanza a ver qué tal el patillo anda así como que con flojerita porque nada más no se quiere despertar y es súper raro verlo solo porque siempre donde hay uno hay muchísimos pero vamos a seguir ahorita el solecito ya está saliendo como pueden ver y con eso de que ando caminando pues este empieza a hacer calor así que seguramente nos vamos a meter al ratito a a nadar un ratito miren este es el área más popular de acá lo que es una alberca natural le llaman el nombre de esta es honeymoon pool o sea que pues como la alberca luna mielera ouch ya estamos empacando la verdad no hay mucho que empacar solo las sillas y poner las cosas pues en su lugar y ya estamos listísimos para regresarnos a Perth bueno ya estamos listos todo arreglado ya vamos a cerrar está viviendo y ya nos vamos a Perth así que qué bueno que vinieron conmigo a este viajesito de fin de semana nos estamos viendo en el próximo vídeo que estén muy bien no olviden de comentar y suscribirse muchos saludos adiós chau